Hola que tal mis queridos amigos, les saluda Miguel Cernauí, es un verdadero placer que podamos encontrarnos nuevamente en este tu canal de motivaciones, meditaciones y reflexiones para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia, una nueva humanidad en los. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana si deseas que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y como ya te lo he mencionado, si quieres apoyar nuestro esfuerzo, puedes también hacer clic en la palabra gracias que aparece aquí, en la parte inferior. Desde el nacimiento de nuestro canal, les he insistido en la importancia de controlar las emociones y los sentimientos, para que no frenen el flujo normal de nuestra salud física y espiritual. Hay dos desequilibrios que pretenden ganarnos la carrera, el estrés y la ansiedad. Por ello muchas de las meditaciones que les comparto están enfocadas a disminuir precisamente los picos de estrés y la descontrolada ansiedad. Como ustedes han podido experimentar, el enfoque de las meditaciones y las terapias que les comparto está en lograr el balance donde no existe desequilibrio, con la plena convicción que todos podemos vencer a la mente cuando ella se vuelca en contra de nosotros, produciendo entre otras cosas el insomnio y dolores tan molestos como el dolor de cabeza y el dolor en nuestra espalda. Entonces, mis queridos amigos, he preparado tres meditaciones especialmente diseñadas para bajar los picos altos del estrés. Recuerden que este desequilibrio es acumulativo, esto quiere decir que podrás sentir su efecto negativo tres o cuatro días después de una jornada agotadora. Las meditaciones centran su atención en la respiración consciente y unificando la mente, el corazón y el espíritu. Vamos entonces con el primer ejercicio meditativo, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Respirar es milagroso. Respirar es vida. Respirar es vitalidad. Meditar es llevar tu atención a tu respiración. Una respiración profunda pero suave. Si te parece más fácil, vas a hacer tu respiración desde tu nariz. La energía comenzará a moverse a tu favor. la energía comenzará a moverse a tu favor la energía comenzará a moverse a tu favor suéltate relájate respira profundamente respira suavemente vas a inhalar y exhalar cuando inhalas el aire entra lo mejor y lo positivo cuando exhalas el aire sale el desequilibrio y lo negativo focaliza tu atención en tu respiración focaliza tu atención en tu respiración siente tu respiración siente tu respiración solo focalízate en tu respiración ve aquietando tu mente ella está vigilante pero atenta está relajada y sin esfuerzo solo quietud 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 solo quietud los pensamientos ya no te invaden poco a poco van desapareciendo 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 Respira, respira, inhala el aire profundamente, exhala el aire lentamente. Inhala el aire profundamente, exhala el aire lentamente, inhala el aire profundamente. Exhala el aire lentamente. Inhala el aire, centra tu atención en tu respiración. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Inhala el aire, exhalando. Toma el aire, suéltalo lentamente. Amor. Tranquilidad. Paz interior. Amor. Tranquilidad. Paz interior. Toma el aire, suéltalo lentamente. Toma el aire, suéltalo lentamente. Amor. Amor. Tranquilidad. Paz interior. Amor, tranquilidad, paz interior. Toma el aire, suéltalo lentamente. Toma el aire, suéltalo lentamente. Amor, tranquilidad, paz interior. Amor, tranquilidad, paz interior. Toma el aire, suéltalo lentamente. Toma el aire, suéltalo lentamente. Amor, tranquilidad, paz interior. 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 Amor, amor, tranquilidad, paz interior, paz interior. Amor, tranquilidad, paz interior. 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 Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta, compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Si deseas una sesión personalizada virtual o te nace hacer una donación, puedes escribir al correo miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail.com. Te responderé lo antes posible. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.